Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Espero y estén teniendo un hermoso día. Y para quienes ya están de vacaciones, también que disfruten de este tiempo en familia. Aprovecho para saludarles y desearles una feliz Navidad. Recordando siempre el verdadero significado de estas fiestas, el invitado especial es nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, el amor y la paz reina en cada uno de sus hogares son mis deseos para cada uno de ustedes. Por ahora les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 24 al 30 de diciembre. Si ustedes verificaron el circular habrán notado últimamente no hemos tenido muchas ofertas, pero esta semana están muy esporádicas y es ya por la temporada que regularmente muchas personas pues ya están de vacaciones, no van a realizar compras, pero si usted tiene algún ICV ahí que ya se le va a expirar, entonces por acá les estaré dejando algunos de los especiales. Estemos al pendiente el día domingo para ver qué cupones nos asignan en la aplicación y si nos dan algunas ofertas no anunciadas. Mientras tanto se abre el telón y damos inicio con los especiales. Uno de los que no considero va a estar quedando nada mal esta semana es los Grip Set de cosméticos. Los LA Colors y los Wedden Wild son los que tienen precio regular de 4.99. La oferta es compra uno, recibe tres en mi CV, límite de dos por tarjeta. Aquí con esta oferta tenemos que estar muy alertas porque recordemos que la semana del 17 al 23 de diciembre tuvimos una oferta en Grip Set de cosméticos y hubo un producto Wedden Wild en específico que no estuvo incluido. Entonces ahí para que verifiquemos siempre antes de pagar. Bueno, agregamos un producto ya sea en Wedden Wild o LA Colors, la 4.99, paga la cantidad ya que no tenemos cupón manufacturero, pero si bien es la regresa tres en mi CV, el producto queda por un dólar con 99 centavos. Aquí otra opción es si usted recibe cupones de porcentaje puede combinar ya que el producto está a precio regular. En la siguiente oferta están participando todos los productos del cuidado del cabello Pantene, Pantene Gold, Hair & Shoulders, All Space, Lucey, Herbal Essences, estarán en promoción. Compra uno, lleva uno al 40% de descuento. La oferta es compra dos, recibe cuatro en mi CV, es límite de uno por tarjeta. Yo acá les estaré dejando dos ideas de compra, pero les recuerdo que nada más una vez le van a regresar estos cuatro dólares en mi CV. ¿Por qué lo dejo de esta forma? Es por si usted ya no tiene cupón manufacturero y entonces aquí damos inicio con la primera. Es agregando los productos Hair & Shoulders, las botellas de shampoo acondicionador de 12.1 onzas. El precio regular es de 4.99, un breve recordatorio que los precios regulares varían de tienda a tienda, así que usted tiene que chequear este precio en la tienda de CV es que visita. Si agregamos dos, el segundo al 40%, quedaría 2.99. En los dos, el total a pagar es 7.98. Paga esta cantidad ya que al momento no hay cupón manufacturero, pero si bien es la regresa a cuatro en mi CV, la compra le queda por 3.98 haciendo cada producto a $1.99. En la idea de compras número 2, es agregando los productos Hair & Shoulders Clinical de 13.5 onzas. El precio regular es de 10.99, así que si agregamos dos, el segundo al 40%, 6.59. En los dos productos son 17.58, ya que para estos productos Hair & Shoulders Clinical hay un cupón digital manufacturero de 3 dólares en la compra de dos. Adicional, si usted regularmente recibe el cupón de la máquina roja de 4 dólares cuando gastas 14 en productos del cuidado del cabello Hair & Shoulders, aquí lo puede combinar, el descuento son 7 dólares. Le toca pagar 10.58, pero CVS le regresa a 4 en mi CV. Al final, la compra por parte de CVS le queda en 6 dólares con 58, haciendo cada producto a 3 dólares con 29 centavos. Pero si ustedes tienen cuenta en la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen. Ya que en lo personal yo tengo este reembolso de 3 dólares para los Hair & Shoulders Clinical. Dice que se puede realizar máximo hasta en dos productos, así que usted está llevando dos. Al escanear su recibo con Ibota, Ibota le estaría regresando 6 dólares. Luego de este reintegro, la compra le queda por tan solo 58 centavos, haciendo cada producto a 29 centavitos. Entonces, ahí todo depende si tiene el cupón y el reembolso. En la siguiente oferta están participando todos los cosméticos Yoa. Dice que al gastar 15 dólares, CVS le regresa a 10 en mi CV. Esta oferta es límite de 1 por tarjeta. La idea de compra es que les muestro. Estaremos agregando esta paleta de sombras. El precio regular es de 11.99. Para completar, estoy agregando una esponjita. El precio regular es de 3.99. En los dos productos, el total a pagar es 15.98. Para el producto, no tenemos cupón manufacturero. Pero acá, si usted recibe cupón de porcentaje, lo puede combinar. Cuando les dejé la publicación en Facebook, hubieron varias personas que me dejaron saber que tienen cupones de porcentaje. Algunos tienen el de 20% en un artículo. Otros tienen el de 30% en un artículo. Entonces, aquí usted puede combinar, ya que los productos están a precio regular. Yo les estaré dejando un estimado. Aplicando el cupón de 20% en un artículo. Se lo estoy aplicando al producto de 11.99, pero ahí va a depender mucho el sistema, a qué producto se lo va a aplicar. Bueno, si nos aplica al de 11.99, quita 2.39, paga 13.59, CVS le regresa 10 en mi CV. La compra le quedaría por 3.59, haciendo cada producto a 1.79. Acá le dejo el sentido recordándole que si está aplicando ese cupón de porcentaje, no utilizar ICVS al momento de pagar, ya que el cupón de porcentaje se nos aplica al final. Si usted tiene alguna tarjeta de regalo de CVS, allí la puede utilizar para no pagar todo ese dinero directamente de su bolsa. Otra oferta esta semana es si a usted le interesa ir por los gits de fragancia. Por si le interesa ir para un regalito. Están incluidos los de Dolce & Gabbana, Curve for Men, también los de Elizabeth Taylor, Elizabeth Arden. Dice que al comprar 1, CVS le regresa 8 en mi CV, es límite de 1 por tarjeta. La idea que yo les muestro es agregando el producto de Elizabeth Taylor y los Curve, que son de hombre, ya que ambos el precio regular es de 24.99. No está de más que ustedes siempre verifiquen las etiquetas antes de agregar los productos. Entonces si agregamos 1, serían 24.99, para él no hay cupón manufacturero. Pero esta es otra opción si usted tiene cupones de porcentaje, ya que el producto está a precio regular. Aquí la idea es aplicando a las personas que tienen el cupón de 30% en un artículo. Se lo calculamos a los 24.99, quita 7.49, paga 17.49, pero CVS le regresa 8 en mi CV, la compra le quedaría por 9.49 centavos. Le dejo el sentido recordándole que si está aplicando cupón de porcentaje, no utilizar CVS al momento de pagar. Si tiene una tarjeta de regalo de CVS, allí la puede utilizar. En la siguiente oferta están participando los limpiadores faciales de la marca Neutrogena y los Sabino. Dice que al gastar 10 dólares, CVS le regresa 4 en mi CV, es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la idea de compras que les muestro está agregando este limpiador facial de la marca Neutrogena, es el de 4.2 onzas. El precio regular es de 10.79. Verifiquen sus cuentas ya que a inicio de mes nos dieron este cupón manufacturio digital de 2 dólares en la compra de un limpiador facial Neutrogena, que es específicamente el líquido. Si por alguna razón usted ya utilizó el cupón, ya que hemos tenido oferta, en su momento estuvo para imprimir en la página de Coupons.com, siempre con valor de 2 dólares. Cabe mencionar que el cupón ya no está disponible, entonces ahí usted va a aplicar el cupón de 2 dependiendo el que tiene disponible. Adicional, si usted regularmente recibe el cupón de la máquina roja de 3 dólares cuando gastas 10 en productos del cuidado facial Neutrogena, ahí lo combina. Son 5 en descuento. Paga 5.79. CVS le regresa 4 en mi CV. El producto le queda por 1 dólar con 79 centavos. En la siguiente oferta están participando productos Colgate, la botella de enjuague bucal de 500 ml y cepillos dental Colgate 360. La oferta dice que al comprar 2 CVs le regresa 4 en mi CV, es límite de 2 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando las botellas de enjuague bucal Colgate de 500 ml. El precio regular es de 5.29, así que por 2 son 10 dólares con 58 centavos. Actualmente nos asignaron un cupón manufacturado digital de 4 dólares en la compra de 2 productos Colgate que le aplica ya sea a las botellas de enjuague bucal o a los cepillos dental. Si usted por alguna razón ya utilizó el cupón, en el circular se anuncia un cupón digital de 4 en 2, pero no sé si será un nuevo cupón o si hace referencia al que ya tenemos. Así que en este caso, usted tendría que esperarse el día domingo para ver si asignan un nuevo cupón. Bueno, aplicamos ese de 4 en 2, paga 6.58, CVs le regresa 4 en mi CV, la compra queda por 2.58 haciendo cada producto a 1 dólar con 29 centavos. En la siguiente oferta están participando los cartuchos y los rastrillos de la marca Gillette y Venus. Se excluyen los Gillette Bluffs, los Intimate y los rastrillos desechables. Los productos estarán en promoción, compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 2, recibe 4 en mi CV, el límite de 1 por tarjeta. Acá estaremos agregando los productos más económicos, los Gillette Mashree o los Venus Smut. Ambos tienen precio regular de 11.29, así que si agregamos 2, el segundo al 50% serían 5.64. En los dos productos son 16 dólares con 1.23 centavos. Verifiquen sus cuentas ya que nos han dado cupones digitales para ver si todavía tienen alguno. De 3 dólares tanto para el Gillette, de 3 dólares para el Venus. Si usted no ha hecho oferta, si todavía los tiene, entonces aplica 6 en descuento. Paga 10.93, CVS la regresa 4 en mi CV. La compra queda por 6.93 haciendo cada producto a 3 dólares con 46 centavos. Pero si usted tiene algún cupón de la máquina roja que aplique a este producto, lo puede combinar. Esta semana, si a usted le interesa ir por productos de papel a CVS, tenemos el paquete de papel de baño cotonel de 9 mega rollos y el paquete de papel toalla viva de 6 rollos. Estarán en promoción a 10.99, la oferta es. Compra 2, recibe 5 en mi CV, es límite de 1 por tarjeta. Así que aquí vamos a agregar 2 productos a 10.99, total a pagar 21.98. Al momento para el producto no hay cupón manufacturero, en el circular no se anuncia si nos irán a dar alguno el día domingo, hay que estar al pendiente. Así que al momento, si no hay cupón, paga 21.98, CVS la regresa 5 en mi CV. La compra le queda por 16.98 haciendo cada producto a 8 dólares con 49 centavos. Pero si usted tiene cuenta en la aplicación de reembolsos de Fresh, verifique, yo en lo particular tengo este reembolso que me dice que al gastar 20 dólares específicamente es en los productos cotonel, papel de baño, usted recibe 2.000 puntos, que equivalen más o menos a 2 dólares. Entonces, en este caso, tendríamos que adquirir dos productos cotonel para llegar a esa cantidad de 20 dólares. Entonces, escanea su recibo con la aplicación, le regresa esos 2 dólares, siendo cada producto a 7 dólares con 49 centavos. Cabe mencionar que en estos productos, ya que en ocasiones hay personas que tienen cupones de porcentaje y preguntan que si lo pueden aplicar aquí. No, porque los cupones de porcentaje nada más aplica a productos que están a precio regular. Esta semana tenemos la oferta de gastar 30 dólares en productos participantes, recibe 5 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. Les muestro algunas de las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que son parte de esta promoción. Usted los puede identificar por medio del número de referencia de la oferta. En lo particular, como se los he comentado en varias ocasiones, yo no considero que esta sea una buena oferta, pero por acá les dejo una idea de compras. Si a ustedes les interesa, sobre todo porque estos productos prácticamente han estado en oferta todo el mes y nada más tenemos cupones digitales, a veces los reasignan y a veces ya no tenemos más cupón para poder aplicar. Pero bien, les dejo la idea. Vamos a estar agregando aquí la botella de Tsai. Es el producto de 146 a 154 onzas. Dice que estará a 22,99. Para estos productos, nos dieron un cupón digital de 4 dólares a inicio de mes. Cabe mencionar que ese cupón lo reasignaron, ya que al menos en lo personal yo ya lo había utilizado y verificando los cupones veo que lo tengo ahí disponible para enviarlo a la tarjeta. Entonces, ahí para que ustedes puedan chequear. Si tienen esos 4 en descuento, paga 18,99. CV es la regresa 5 en ICV. El producto le queda por 13 dólares con 99 centavos, pero estamos hablando que es la botella grande. Esta botella, por darles un ejemplo, al menos en la tienda de Walmart que yo visito, el precio regular está casi por 20 dólares a 19,97. Ahí, de paso, si usted tiene algún cupón para su compra, puede combinar con otras ofertas para ver si les quedan más económicos. Y hablando de cupones, como siempre les dejo esa publicación en Facebook, me dejaron saber que tienen cupones de 10 en 60, 10 en 70, 20 en 80, y los cupones de porcentaje que ya les he comentado y ya les di algunas ideas al inicio. En esta ocasión, la idea se las estaré dejando con el cupón de 20 en 80. Cabe mencionar que no van a quedar tan económicos los productos porque voy a estar agregando precisamente ese producto Thai, el gift de las fragancias, que queda pagar un poco más por los productos, pero aquí es si usted quiere aprovechar ese cupón de 20 en 80. Si usted mira que le queda pagar mucho, entonces deje pasar el especial. Como siempre está nada más, es una idea de compras. Usted al final del día es quien decide qué comprar con sus cupones. Agregamos esa botella de Thai a $22.99. También la oferta donde están participando los productos, vamos a agregar dos. Uno, precio regular, $4.99. El segundo al 40%, $2.99. En los dos son $7.98. La oferta de las fragancias, agregando el gift set de Taylor a $24.99. También estoy agregando la oferta de los rastillos Gillette y Venus, agregando uno de cada uno. El precio regular es de $11.29. El segundo a mitad de precios serían $5.64. En los dos son $16.93. Para completar, estoy agregando la oferta de los gift set de cosméticos. Recordemos que dice que es límite de dos, así que yo estoy agregando dos productos. A $4.99 son $9.98. En estos ocho productos, el total a pagar es $82.87. Aquí usted nada más tiene que verificar el precio regular de los productos, ya que si están a menor valor, no llegaría a la cantidad de $80. Aplicamos cupones de descuento. El de $4.00 para el Tsai. Para los Hirsi no tenemos cupón. Ni para los gift set de fragancias ni cosméticos. Para los Gillette y el Venus, cupones de $3.00 para cada uno. Ahí son $6.00 en descuento. Combina su cupón de $20.80. Nada más son $30.00 en descuento. Nos vamos ya al resumen. Si a los $82.87 le quitamos esos $30.00, toca pagar $52.87. ¿Qué recibe usted como recompensas? $5.00 en ICB por gastar $20.00, que sería en el producto Thai. $4.00 por comprar los dos productos del cuidado del cabello DC. $6.00 porque está haciendo dos veces la oferta de los gift set de cosméticos que están a $4.99. $8.00 por comprar el gift set de fragancia. $4.00 por comprar los dos racíos Gillette y Venus. Hace un total de $27.00 en ICB. Al final la compra le quedaría por $25.87, 8 productos. Haciendo cada uno de ellos a $3.23. Pero por lo que les comentaba al inicio, está llevando este producto Thai y ese gift de fragancia. Así que aquí les dejo la idea de compras. Y prácticamente estas son las ofertas para la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 24 al 30 de diciembre. Muy agradecida que me haya acompañado en el material. Tengan un hermoso y bendecidas fechas navideñas. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.